Tu puedes hacer conmigo lo que quieras, puedes tomarme o dejarme si te das la gana Total, es mi vida, es mi vida, y ahora es tu, ya, 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 ya Tu puedes subir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te das la gana Total, es tu vida, es tu vida, y ahora es mi vida, y ahora es mi vida, ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos, locos de amor